El evento más importante operacional contra el Clan del Golfo, específicamente la subestructura jorajibana Boreda Gassés, ocurre en la madrugada del día de hoy sobre el sector de la vereda Rizaralda, el municipio de Amal. Tropas de hace dos días tenían la información por inteligencia humana, inteligencia táctica de la presencia de un grupo conformado por aproximadamente seis hombres portando armas largas en este sector. El día de hoy también creo que fue documentado por ustedes, se efectuó un gran problema por culpa de las lluvias que afectaron a la región, específicamente al municipio de Amal. Y eso va a darle mayor criticidad al desarrollo de esta operación militar. 5 y 40 llegamos al territorio, sostenemos un combate armado contra esta subestructura, se capturan en flagrancia tres hombres con armas de fuego y cuando vamos a verificar la identidad, uno de ellos corresponde al alias de Camilo. Camilo es un sujeto que ya tiene orden de captura porque al parecer participó en el asesinato del profesor Steven Chalarcá el pasado 12 de septiembre sobre la escuela de la vereda Barro Blanco del municipio de Yolombó. Lo complejo de este asesinato es que a nuestro profesor lo impactaron durante 22 oportunidades con un arma de juego, 22 impactos en su humanidad. Y reitero, dentro de las capturas logradas el día de hoy con tres armas de juego tipo pistola, está alias Camilo, el cual ya está en el proceso de judicialización. Asimismo, el viernes anterior logramos, posterior a una reunión sostenida con líderes del nordeste donde daban la información de posible presencia de integrantes del Clan del Golfo en la ruta que comunica a Segovia con Carrizal, específicamente en los sectores del Aporreado, el Diamante y Río Badre. Ahí logramos capturar cuatro integrantes de esta misma subestructura, Jorge Iván Arboleda Garcés, con igual número de armas de juegos y la incautación de una motocicleta. Todo este proceso adelantado y judicializado con nuestra Policía Nacional y al día siguiente continuando con este tipo de operaciones militares y operativos policiales, se logra mediante tres allanamientos, la captura de cuatro integrantes más con seis armas de juego, es decir, desde el viernes anterior, 72 horas a la fecha, son 11 afectaciones y son 13 armas de fuego, logrando en lo que va corrido del año 67 afectaciones al Clan del Golfo en el nordeste y para la jurisdicción de la séptima división, 544 capturas como las del día de hoy, para con ello lograr garantizar la seguridad de nuestra población y la estabilidad de los territorios. Las tropas continúan en él y continuamos de la mano de nuestra Policía Nacional, de nuestra Fiscalía General, General de la Nación, garantizando la seguridad en regiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!